Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti No duermo solo, me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no insiste en arrancarte de mis brazos ¡Gracias! ¡Gracias!